Irene Rosales ha aprovechado su viaje en tren de Sevilla a Madrid para responder a algunas preguntas que sus seguidores le han dejado en Instagram. Algunas de las respuestas que ha dado la mujer de Kiko Rivera tienen que ver con los planes de futuro que tiene junto al DJ, y hay cuestiones que la colaboradora de Viva la Vida tiene clarísimas. Dos de ellas tienen que ver con si quiere volver a ser madre o con la intención que tenía de volver a casarse con Kiko para sellar su amor por la iglesia. La modelo ha sorprendido mucho con sus respuestas ya que en los últimos tiempos ha cambiado de opinión sobre algunas cuestiones. Irene Rosales ha dejado claro que ya no tiene ganas de casarse con Kiko Rivera por la iglesia. Después de que los dos mostraran sus ganas de hacerlo y de que incluso el hijo de Isabel Pantoja se arrodillara ante ella en el plató de Viva la Vida hace algo más de un año, Irene ha decidido que ya no le gustaría pasar por el altar. La razón no es otra que lo mucho que echaría de menos a su madre si ese momento se produjese. Irene ha respondido a la pregunta compartiendo un vídeo del día de su boda civil con Kiko en el que el matrimonio aparece besando a la madre de ella. La colaboradora ha asegurado que no quiere volver a vestirse de novia porque «prefiero quedarme con ese momento». La echo tanto de menos que duele. Pero no solo no va a casarse por la iglesia con Kiko Rivera. Irene Rosales también ha contestado a la pregunta de si quiere tener más hijos y ha dejado claro que no. La nuera de Isabel Pantoja es madre de Ana y Carlota, y ahí por su respuesta parece que con ella se siente más que realizada y que no tiene ninguna intención de ampliar su familia junto al DJ.